Hola amigos, soy Ana Lajevska y este es mi beauty teller para The Beauty Effect. Por lo regular me desmaquillo casi siempre llegando a la casa, independientemente serán las dos de la tarde o las ocho a la noche o una de la mañana, es una de las primeras cosas que hago. Procuro, si no tengo necesidad de tener maquillaje, no tenerlo en mi cara. No hay manera de que me vaya a la cama con maquillaje, uso las toallitas desmaquillantes o una espuma desmaquillante, Kinzong, una que es muy buena, es de la marca de los perfumes, es maravillosa, las toallitas Neutrogena o Eucerin, Neutrogena para los ojos, el bifásico para las pestañas y las cejas. Siempre me pongo un gel, luego la crema de noche y luego crema de ojos y de día después de bañarme me pongo la crema humectante junto con mi bloqueador. Tengo ojeras, esté o no, estoy cansada. Cuando estoy cansada o desvelada se me ven más, pero cuando dormí 12 horas también tengo ojeras, cuando estoy de vacaciones también tengo ojeras, lo único que me quita la ojera es el bronceado. Pero no me molesta, a mí me gustan, es parte de mi personalidad y no me gusta no traerlas, a mí sí me gusta lucirlas. Bloqueador, bloqueador es básico, el uriage me gusta mucho, creo que es en mega horitos. Bloqueador y bloqueador y bloqueador, no mentira. Hay una mascarilla de Kiehl's que traje, que es un exfoliante, es magnífico. Todos los productos Kiehl's son muy buenos, muy, muy buenos. Hay una mascarilla de Origins, que es de mushroom, de hongo, que es negra, que también te deja la piel increíble. O sea, realmente he descubierto como mascarillas que son muy buenos. Me han dado un par de recetas naturales, por ejemplo, hay una mascarilla de zanahoria y jugo de naranja, que dicen es espectacular. Me gusta mucho correr, me encanta correr. Hago yoga, pilates y me gusta patinar sobre hielo. Cuando trabajo generalmente no hago ejercicio, lo cual está muy mal. Me encantaría ser como mis compañeros actores que se levantan a las 5 de la mañana, van a dar al gimnasio y luego se echan un llamado de 15 horas. Yo no puedo. Yo o trabajo o hago ejercicio.